Viento la luna Ya 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 ya, amor Ya 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 ya, te quiero Ya 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 que dolor Ya 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 ya, me muero por ti Te fui a buscar la casa con bombones para ti Un ramo de flores, que compromete Me abrió tu madre y me dijo que no estabas Dites el pie en la esquina que con otro no tantabas Ay, ya, 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 ya y te quiero Ay, ya, 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 ya dorais Me muero por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!